Y pues el que no está nada contento con esta designación que hizo pues directamente Dante Delgado para decidir al dedazo quién será el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la república pues es Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, pues él técnicamente se desmarcó de esta designación de Álvarez Maínez como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, dijo el gobernador de Jalisco. El gobernador de Jalisco pues se aparta de esta designación, dice mediante redes sociales, el mandatario dijo sentir mucha pena por lo que ocurre dentro del partido naranja a nivel nacional, toda vez que le tengo un enorme cariño a este proyecto y a su gente. Hace seis meses fijé mi postura sobre lo que estaba sucediendo en Movimiento Ciudadano a nivel nacional y expliqué las razones por las que decidí no ser candidato a la presidencia de la república. Dice hoy puedo confirmar que no me equivoqué, todo esto lo reveló a través pues de un tuit y bueno dice me da mucha pena que todo lo que ha pasado, me da mucha pena todo lo que ha pasado porque le tengo un enorme cariño a este proyecto y a su gente y porque creo haber sido parte importante de la construcción de lo que hoy están destruyendo. Desde Jalisco sentamos las bases para hacer un proyecto de alcance nacional competitivo serio basado en la idea de buenos gobiernos de la política como instrumento de transformación. Y dice ayer vi el anuncio de Samuel García desde Nuevo León destapando a Jorge Álvarez como candidato a la presidencia de México y dice y no lo podía creer en una mesa con botanas y caguamas el gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir. Dice pues en pocas palabras dice mientras tanto yo seguiré concentrado en mi último año como gobernador de Jalisco y pues dice yo me hago a un lado, dice condeno que este destape de Jorge Álvarez Maynes ocurra en una mesa donde hay caguamas y botanas. Y pues más lo que más me duele es que pues técnicamente pues el gobernador de Nuevo León pues él se autoproclama el líder de Movimiento Ciudadano dejando a un lado al líder moral de Movimiento Ciudadano que es el senador Dante Delgado y pues técnicamente él desde Nuevo León dicta instrucciones de cómo va a ser la cargada electoral en favor de Movimiento Ciudadano. Y si pues da mal aspecto que estén en una mesa ahí pues caguameando, tomando cervezas, chelas, botanas cuando es totalmente reprobable que este tipo de pues si cosas sucedan y que proyecten esa imagen de borrachera. Bueno pues continuamos.